Amigos, bienvenidos a Los Ángeles Este es un buen día ¿Te gusta? Sí, te gusta Esos retornos están bonitos Si mami, tal que nunca había visto una cosa así Amigos, bienvenidos a Los Estados Unidos de América Bueno mis amigos, estamos aquí caminando por la calle de la fama La calle de las estrellas Aquí como que hay muchas personas Muy alegres, te puedes tirar fotos O sea, fotógrafo donde quiera Hay gente disfrazada como aquí atrás de mí Muchos tours para tirar Aquí adelante tenemos a Marilyn Monroe por adelante Lo que yo no voy a tirar una foto porque si no Va a querer dinero Por aquí la pueden meter atrás de mí Y bueno mucha gente que venden cosas Muy alegres, el ambiente está muy rico Muy bueno la verdad Wow, esto sí que está bello Me encanta esta ciudad señores Está muy linda la verdad Aquí tenemos el cartel de Hollywood Así que si miramos la cámara Hasta allá Y le damos aumento Vemos el cartel de Hollywood Pero que al tirarse como con unas fotos No sale muy bien Porque con mucha calidad La cámara no puede ni tirar mucho el fondo Pero bueno, es muy bonito En caso de que venga a Hollywood Para que vea la ciudad Esos alejantes están wow La verdad no sé qué significan Pero están wow, wow, wow Bueno mis amigos pues estamos aquí En un restaurante que se llama Latin Fusion Y bueno me gusta porque es un restaurante Así como mexicano Pero que también venden comida cubana Así que acabo de comprar un cerdo Con frijoles, tostones y yuca Así que estoy muy emocionado Porque la verdad que yo soy cubano Por hace rato no como comida cubana La cosa es que los cubanos Nosotros vivimos en el extranjero Nosotros nos gusta comer diferentes comidas Pero bueno ahora estamos aquí en Los Ángeles Y vamos a probar la comida cubana Así que amigos Espero que le de hambre Jajaja La comida está exquisita Miren que grande está Comida con pan amigos En Los Ángeles Miren para acá Yucca Que rico Leila Agozada La yuca Está exquisita En Suecia la yuca Yo todavía venía a Los Ángeles Estaba haciendo tomar yuca Jajaja Música Música Un carro azul que está detrás de mi Uber Es una opción super buena y baratísima Aquí que solamente con un clic en el app Puedes ver un carro, te recoge y te lleva donde quiera Es una buena recomendación en caso de que tengan poco tiempo aquí en Los Ángeles Si quieren moverse por la ciudad rápidamente Aquí estamos pasando por las calles Y bueno Los semáforos me impresionan Porque nunca había visto unos semáforos tan extraños como estos Yo no sé si los semáforos de Estados Unidos son así Son como 6 bombillos Y hay una cosa aquí que cuenta Me gusta ese sistema pero Que la verdad es que nunca había visto una cosa así Aquí vemos como que mucho, mucha cultura Este vende muchas ropas, muchas cosas Para la gente que sobrevive con cualquier cosa Música Un fondo también de descubrir la ciudad Son con los buses de Hope Home y Hope Off Como los que estamos aquí al lado Al frente Ustedes están al lado Esos buses son muy buenos amigos Se los recomiendo en caso de quien quiera ver la ciudad rápido también Hay mucha gente que te van a preguntar muchas cosas Como les había dicho Aquí me cogieron para hacer unos test de psicología La verdad que estaba muy bueno Es gratis, no tienen que pagar nada Pero siempre van a querer venderse algo Hay que tener mucho cuidado Porque no es fácil Todo el mundo quiere ganar dinero Metemos una tienda que todo cuesta 5 dólares Se ve muy bueno Todo, todo, todo Decía el cartel Tira fotos gratis aquí Pero después tienes que entrar a la tienda Me dieron a esas chicas Pero me hace que vamos a comprar algo Leila, ¿te gustó eso? Está todo muy bonito Y cuesta 5 dólares No se mu 같아서 No se mueste No Uhhh, uuuuuh, uuuuuh Buenas noches, aquí estamos caminando por las calles de Hollywood Y como siempre en la famosísima Calle de la Fama En esta calle de la fama siempre hay artistas así como Spiderman, El Zorro Y también muchos artistas callejeros que están tocando música Por favor traigan un dólar o centavitos para que se los den a ellos Porque acuérdense de que ellos no trabajan, eso es su trabajo Estar a la calle a hacer esas cositas, que a los turistas nos gusta, no? Aquí como que hay mucha vida no entugna, me gusta mucho aquí Aquí está la estrella de la música, Michael Jackson Movido, movido, los cubanos gustan las cosas movidas Aquí nos encontramos un cubano en la calle de la fama Me gusta, los cubanos estamos por todo el mundo Y me va a cantar, vamos a ver que me va a cantar aquí Y va a cantar también para ustedes amigos Ok, graba ahí Dale Todas las canciones que estoy cantando son originales, son mías Y para que tu sepas, y para que el mundo lo sepa Yo no sé leer ni escribir música Lo que tengo es lo que Dios me ha dado Vaya Dale Y tu sabes que los cubanos, el cantante cubano de Santiago de Cuba O de Cuba entera El cantante cubano que no improvisa no es cantante Así mismo es Ahí voy Dedicado a la gente de Cuba y que den el paquete Ven, 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 ven One, we do my chambamita Ahí no va Para todos los cubanos Que estén en muchas partes del mundo La voy a cantar como la gente que acabamos de visto Y después la voy a improvisar Señores Señores, ustedes pidieron que volviérate a cantar Señores, ustedes pidieron que volviérate a cantar Y mientras yo esté cantando Ustedes se irán gozando Y mientras yo esté cantando Ustedes se irán gozando ¡Ay mam había! Y que olá A vosولad Chicos Bailen señores, este ritmo es muy sabroso, para dejarlo de bailar, ay este ritmo es muy sabroso, para dejarlo de bailar, yo invito a todos, para que vengan a Guarachá, ay yo los invito a todos, para que vengan a Guarachá. Bailen señores, este ritmo es muy sabroso, para dejarlo de bailar, ay este ritmo es muy sabroso, para dejarlo de bailar, yo invito a todos, para que vengan a Guarachá, ay yo los invito a todos, para que vengan a Guarachá, Bailen señores, Bailen señores, Bailen señores, este ritmo es muy sabroso, para que vengan a Guarachá, ay este ritmo es muy sabroso, para dejarlo de bailar, ay este ritmo es muy sabroso, para que vengan a Guarachá, Bailen señores, Bailen en Guarachá, cu觉 Bond Edu e azúcar. Azúcar, ¡Bravo! Muy bueno, me gustó mucho, tiene mucho talento el hombre, Santiago. Gracias qué rico se ven esos corvos dios mío oye qué rico de dónde eres a la ciudad de méxico entonces son son unos corbitos mexicanos qué rico oye si yo tuviera hambre te lo juro que era comprar un copito de eso siempre estoy aquí bueno amigos ya saben la señora siempre está aquí en la ciudad en la ciudad que nunca duerme que rico en hollywood se ve muy rico señora salió a la cámara hola hola bueno que tenga una buena noche bye 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 y usted que van de aquí cositas aquí para un brazo para los niños a los niños mira señora aquí hay también para los niños aquí muchas cositas muy bonito chao un recomendado para ustedes es que compren entradas vía de pin de tres atracciones esto es muy interesante porque me encontré una pala de mcgumas estas chapitas como pueden dar un récord yo no sé si ustedes ven el programa de casa cerrado pero él estuvo en casa cerrado pero él se va a estar en casa y hola 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 sí nadie tiene foto aquí tenemos el maestro de los cines no sé cómo se llama jajajaja no 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 ¡Gracias!